¿Qué es la deuda externa argentina? Cuando hablamos de la deuda externa argentina es importante conocer un poco la historia porque ahí nos damos cuenta de que la deuda no es simplemente operaciones financieras entre Argentina y residentes en el exterior, sino que tiene una connotación política y una connotación social muy importante. De hecho hay dos elementos que pueden resultar un ejemplo de esta realidad. El primero es justamente el primer empréstito que toma la Argentina con un banco extranjero que es el famoso préstamo de Baring Brothers en 1824, donde a partir de ahí comienzan a verse tres características principales del proceso de endeudamiento. Primero fue un empréstito que se terminó usando para otra cosa, que Argentina lo terminó pagando carísimo y no significó un apoyo al desarrollo del país, sino todo lo contrario, una sangría de recursos. El segundo elemento es que este empréstito con muchas operaciones que se dieron más adelante que estuvo viciada desde el inicio a través de maniobras, negociados, corrupción y las comisiones y los intermediarios terminando siendo los grandes beneficiarios. Y el tercer elemento del proceso de endeudamiento que lo vemos en Baring Brothers es que la deuda externa argentina significa un condicionante permanente a la política económica soberana, a la política económica nacional. Hay otro caso que a mí me gusta señalar, que es el primer acuerdo que firma Argentina con el FMI que se dio en 1958 durante el gobierno de Frondizi. Recordemos que Perón se había negado a que Argentina forme parte del FMI y del Banco Mundial porque consideraba que nada bueno le podía pasar a Argentina a través de esos organismos. La realidad es que el gobierno de Aramburgo hace las gestiones y termina el gobierno de Frondizi firmando un acuerdo y aquí se ven más claramente los condicionantes que impone el FMI en ese acuerdo para que Argentina pueda acceder a los recursos que le estaban prometiendo. Los condicionantes son los que después se van a ver en los próximos 50 años. El ajuste fiscal, despido de trabajadores, baja de salarios, aumento de las tarifas, aumento de los impuestos. Por eso creo que es importante conocer esta historia de lo que es el endeudamiento para comprender la importancia de desendeudarse y recuperar la soberanía nacional.